Udine es un Inter que no puede sufrir más tropiezos frente a un equipo de Udine que quería convertirse en una piedra en el camino. Pinzi que avanza, manda al centro, Maicon que pifia, Castellazzi, travesaño. Se salvaba el Inter. Zanetti, cambiazo del colombiano Iván Córdoba titulares en el equipo interista que ahora atacaba con Tiago Mota. Pinzara, mete el centro atrás, Dejan Stankovic, sacudiendo y poniendo al 1-0. Duran 16 de la primera parte, quinto gol en el saltamiento para el serbio. Los chilenos Mauricio Isla y Alexis Sánchez y los colombianos Pablo Armero y Cristian Zapata desde el arranque en el equipo de Udine ese que buscaba Córdoba con el rechazo a Armero que le gana a Pande, Pinzi jugando con Cristian Zapata que ponía la igualdad, primer viento en el campeonato para el colombiano exdeportivo Cali con ese surdazo. Sexta temporada en Udinese. Lo marcaba desde el 16 de mayo del 2009 en el tiempo como local ante Vila. 2-1 y 2-1 se ponía el partido precisamente con el gol de Antonio Di Natale de tiro libre. Pegadita al poste entre esa pelota, décimo quinto tanto máximo artillero del torneo. Otro tiro libre perudinese, Donizzi con el surdazo, Castellazzi y el travesaño salvando a Inde. Pociona el minuto 24, Antonio Di Natale con el centro, Stankovic con el rechazo, a Samoa que la mete al área y el anticipo de Mauricio Donizzi para el 3-1, una defensa que salía con victoria para el equipo que tuvo a Germán Deniz en el segundo tiempo.